La canción yo no me la sabía en ese momento y a lo mejor doy a sorprender con muchas cosas dentro de esta canción Sí, está bien la tonalidad Llévense sus letras y a prenderse el tema, por favor Cuídense mucho, por favor Nos vemos, hermosas Adelante Beriosca y Bárbara, por favor ¿Ves? Todo cambia, claro, así es Qué bonito Tú no te sabías la letra, ¿verdad? Para nada Ya, pero ya estás clara Sí ¿Contenta? Sí, sí, sí Qué bueno, es lo mejor que te va a quedar de aquí Por mi lado siento a Bárbara con muy buena actitud Siento que te sabes el tema por completo Igual Beriosca, pero ponle un poquito más de actitud Y métete un poco más en la canción En la letra de la canción, sobre todo lo que quieres decir o lo que quieres narrar ¿No? Por la parte de dicción creo que estoy muy bien porque vocaliza muy bien La dicción está perfecta Sí Solo falta transmitir Creo que es un poquito difícil, ¿no? La canción La canción es un poquito, este... A ver Complicada, por así decirlo Sí, compleja, sí Sí, tienes razón, complicada, sí Bueno, del ensayo, sí, yo suelo ser así ya de por sí Soy muy energética Y bueno, cada vez que te transmito o digo algo Lo hago con muchas mil Es parte de mí, ¿no? Ser así Y bueno, Beriosca también lo hace muy bien Y solamente le falta un poquito de ese movimiento escénico Un poquito nada más, pero es una súper cantante O sea, estoy feliz Bueno, en esta batalla, en este ensayo No han visto mucha actitud de mi parte Porque realmente no estoy dando mi 100% Pero en el momento de la batalla Realmente les tengo una sorpresota cuando cante Así que nada, solamente esperar el día de la batalla Nada más En esta competencia vengo a dar todo de mí A ponerme a prueba A mostrarles lo que soy capaz Y decirles y demostrarles a todos que sí puedo Si puedo, ganar Este escenario yo lo conozco Y realmente he venido con todas las ganas Dispuestas a dar lo mejor de mí Porque pienso ganar Considero que tengo cosas muy bonitas Y muy importantes, sumamente valiosas Que pueden interesar al programa muchísimo Y la verdad que yo me pienso dar esta vez Mi revancha personal Y voy a ganar Batalla del equipo de la maestra Eda y John Ella está mentalizada en dejar absolutamente todo En este escenario Y ganar la batalla Se tiene mucha fe Y nosotros también Le damos la bienvenida A la gran Periosca Buenas noches de Dios Bienvenida por favor a posición Te voy a presentar a tu contrincante Que la conoces Has ensayado con ella En su audición Ella dejó boquiabiertos A todos los entrenadores Y viene decidida A llevarse esta batalla Le damos la bienvenida A Bárbara Candioti Gracias Hay Dios bendito Hay fuego Hay fuego En esta batalla Muy bien chicas A posiciones hermosas Y las voces Van a dar lo mejor de sí En esta batalla Suerte compañeras Entrenadores Viejito estamos Que comience La batalla Que ahora es Bienvenida a la mañana Tan sola yo En el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Ay para empezar Te levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Que vuelve por dos Solo espera La soledad Y vivir sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena hoy Un día sin ti No tengo amigos, toda cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me llevo a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar más la paz Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena hoy Un día sin ti 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 Un día sin ti